Hola Adriana, ¿se había desaparecido usted? Es que tuve unos inconvenientes familiares, pero ya terminé hasta que me dieron el diploma. Ah, ya le dieron todo. Ah, ok, ok. Ah, pues está bueno. Ahora lo que vamos a hacer, pues lo que nos íbamos a enfocar era ayudarle a los compañeros, bueno, instruirlos, ¿verdad? Con lo que vamos a hacer en la plataforma, lo del examen final. Ah, sí, buena parte ahí que no. Ajá, con los de los videos y cosas así. All right. So, bienvenida, me alegra verla. Hello, Yolanda. Hello, George. Bienvenidos. Hi, teacher. Thank you. Very good. So, today, I would like for everybody, we're going to be moving forward and we are going to be analyzing activities, everyday activities. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Please. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para discutir diferentes actividades. Vamos a ver imágenes de deportes. Listen, please. Listen. Tome apuntes para el vocabulario. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for the names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. All right. So, en esta actividad, lo que vamos a hacer, vamos a ver acá, en el discussion forum. Y me van a dar una oración por imagen. He or she. Las primeras cuatro ya se las está dando. After you. Ya están hechas. Por ejemplo, aquí dice, en esta foto vemos, está jugando tennis. Right? Play tennis. Y la oración sería, he is playing tennis. En la otra, vemos que está como en una bici. She is riding a bike. So, las primeras cuatro ya están hechas. Esas las puede copiar así como están y escribirlas en la discussion forum. De allí, usted va a continuar con take a walk, dance, drive. So, al final van a ser doce. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, eight, six. Do you understand? Do you understand? Yes. Yes. Does anybody have any questions? No. All right. Let's do it. In pairs, George y Mario, Adriana, and Yolanda. Hi. Are you doing the exercises? Yes, I do. Okay. Well, if you like, we repeat the exercise. Because I did. I think I do wrong the exercise. Huh? I think I do wrong the exercise. I think I do wrong the exercise. Ah, okay. Okay. Number eight, or number one, two, three, five, number five, right? Mm-hmm. She's taking a walk. This is the answer, or the sentence. Yes or no? I don't have a picture. Do you have your phone? Si. 78, 94, 33, yeah. O en la plataforma? Ah. O en lo del WhatsApp, el grupo? Ajá. Okay. I'll say to you. Okay. Thank you. Oh, we share the screen, if you like it. Ready. Okay. Okay. Four, Mena. Ah, yes, four. She's swimming? Number, I think it's number five, no? Ah, number five. She's taking a walk. No. A walk. Uh-huh. She's taking a walk. Yes. A walk. Taking a walk. She's taking a walk. She's taking a walk. 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 I think you, uh-huh, yes. She's taking a walk. Yes. And the other? Number six. They are dancing. Dancing? Dancing? Yes, they are dancing. They are dancing. Number seven. She's driving. Yes, she's driving. Number eight. Here she is. And they're going to the movies. Okay. They're going to the movies. Yes, yeah. They are going to the movies. Striping. Number four is they are going to the movies. They are going to the movies. And the other is? She's chopping. Chopping. He's chopping. Mm-hmm. Chopping. Five. She's reading. She's chopping. He's chopping. Number six. She's studying. Yes. She's studying. She's teaching. She's studying. terminó todo el examen ok perfect ok, practic ok, Carlos the first one the sentences Ya entré, pues. ¿En cuál va? ¿En la sección cuál? 5.12. Ok. Quiero ver, yo la tengo aquí. Por ejemplo, por ejemplo, Susana, no, Carlos is playing tennis. En este momento, I have a problem with my dogs. I need a few minutes. I need to go out. Teacher, bye. A few seconds. Se nota que tiene bastante amor allí. Pobrecita. Se me agrada tener unos cuantas. A ver, va. Se escucha que son varios. Adriana. Hola, hi. ¿Cómo vamos allí? Yo la hice usted. Sí, pero yo la voy a tener que corregir porque creo que me equivoqué. Oh. In the chat, Yolanda sent a picture. Then we try make sentences. I am, I am copy in the, in the book. Y luego hice las, las sentences. Ok. Ahí está. Ahí está. Bien, correcto. Swimming. Swimming. Este. Podemos dejarlo así o podemos agregarle in the beach, por ejemplo. Swimming. No. O no, solo así. Solo así. Sí, va. Ajá. El otro sería. She. Stay away. And she's. Take away. And she's. Take away. Adiós. Sí. Seis sería. They are dance. They are dance. They are dance. They are dancing. El otro es She's driving She's Driving A car O O A car También podría ser Ajá A car A car A car A car A car El otro sería They 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 are going To the movies He is shopping. He is shopping. He is shopping. She is reading. She is reading. She is reading a book. Podría ser, ¿verdad? He or she. She is. She is reading a book. The other is he, ¿verdad? She is studying. She is reading. She is reading. And the last one would be the teacher watching TV. The t-shirt washing. The t-shirt washing. Sería my teacher, ¿verdad? ¿Cómo? My teacher watching. My teacher watching TV. Good evening. Good evening. Bye, María. Bye, Jorge. Se acaba de conectar, ¿verdad? Sí. Este... Bueno, la actividad que estamos haciendo es en 5.12. Estamos haciendo oraciones según la imagen que aparece ahí. Hay diferentes actividades. Entonces, vamos a hacer una oración por cada actividad que aparece ahí. Y luego ponerlo en la... Bueno, yo lo estoy haciendo en mi cuaderno porque no puedo entrar a la plataforma. Ah, en la tarea. Sí. Tú no has terminado, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya acabamos de terminar con Mario. ¿O ya lo hizo usted eso? Te lo haría. Sí, ya lo hizo. Es que yo ya completé todo. Ah, ok. Ok. Y tú, Jorge, ¿tienes algo pendiente? Sí. Sí. Este, lo que tengo pendiente es la parte donde tenemos que hacer la pregunta, donde ya está la respuesta y solo tenemos que formular la pregunta. Eso, me da dolor de cabeza. Solo tengo dos buenas. Ah, espérame. Voy a buscar el mío entonces. Ok. 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 Hay veces me da error cuando entro. Me manda a otro lado. ¿Puede ser la señal del internet? A ver que me manda a otro a otra página Dice que no he encontrado el resultado O quizás está saturado Ya me sacaron de la plataforma Ya me sacaron de la plataforma Le dieron de baja Le dieron de baja Liberaron talento Y es que sí es talento el internet, creo que a nivel nacional Yo creo que es por el huracán Correcto Las cinco trece, ¿verdad? ¿Cuál es? Las cinco doce De casualidad Esta es la que le aparece a usted que dice que Pedrina is riding a bike Pedrina is riding a bike Mr. Santos Is running around the park Mr. Santos is running around no No Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El examen? La seis Creo que sí Primero está listening, esta ya la hiciste, dice where is Justin from, esta ya estuvo, si, voy a ir al lado atrás, Jorge, la primera es, esa no la habías hecho. No, yo la estaba haciendo, pero lo puse diferente y la tuve mal. Y la otra es, la número dos es, where are you from, la número tres es, how old is she, la cuatro, is your first language Spain, y la cinco es, are you Japanese? ¿Te puedo tomar una foto? ¿Te le tomo la foto? Sí, si quieres me lo pones para tomar una foto, porque no puedo ahorita estar en la plataforma. Ah, entonces esta es, pero, ah, es que no alcanzo a sacarla toda. Bueno, pero te voy a sacar el ejemplo. ¿Crees que te la mande el Google? Ah, bueno, sí, sería bueno. Va, Jorge, oye, el otro sería, la otra sí ya la habías contestado. ¿Cuál? Sí, va, por ejemplo, dice, choose the correct adjectives to complete the sentences. Por ejemplo, dice, Larry is not serious. Ah, sí. Ah, esa ya estuvo. Sí, esa ya estuvo, solo esta me faltaba, esta es la que. Y la esta, ya la terminaste, la otra que decía, choose the correct answer to question, que era, no, it's not hers, it's mine. Eran los posesivos. Ah, sí. ¿Ya la terminaste? También ya la terminé. Va, y la otra, use the correct present continuous también. También. O sea, que solo esta te faltaba. Prácticamente, solamente esa era la que me faltaba. Y después estaba lo de watch, watch time is it. Ajá. Y esa era la última. No puse la mano. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ya te la envíe. Sí, ya me cayó. Ajá. Ah, yo. Eh, ya me lo hago. 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 ¿Lograste entrar a la plataforma? Sí, ahorita ya me calgó y estoy tratando de... ...de... ...de completar. No sé qué, la cuatro la tengo así, pero me la pone mal, no sé por qué. ¿La cuatro? Ajá. ¿How old is she? ¿Pero ponerle el signo de interrogación? Ajá. Ajá. All right, guys, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a entrar a la plataforma y quiero que trabajemos en lo que es el examen final. Yo sé que hay varios que ya lo hicieron y hay varios que no. So, we're going to go here. So, in the final exam, vamos a ver listening practice. Write the question. Complete the sentence. Choose the correct question. Use the present continuous. And select the correct time. Ahorita les voy a dar tiempo para que se apoyen uno con el otro para que puedan realizar el examen final. Ready, let's go. We're going to have Maria and Mario, Adriana and Carlos, George and Yolanda. Yolanda. Are they from England? En el celular en biela. Sí. En el celular estoy. El otro es, is your first language Spanish, ¿verdad? Mm-hmm, Spain. Ajá, Spain. So, estamos hablando. Which is your name. We're going to be talking. Gracias. ¿Viste tu progreso, Mario? Sí. ¿Ya te aparece? Después del examen, hay que verlo para ver si te aparece. Ahorita verificamos. Un progreso. Ya me aparece el 100. Ah, va. Entonces sí, ya estuvo. Mire, una pregunta. Le voy a compartir pantalla. ¿Ya? Si lo puede ver. Ajá. Fíjese que yo tengo una duda con esto. No sé si a todos les aparece así o solo a mí. ¿Cómo? Ah, que les aparece así. Sí. Espérame, quiero ver el primerito. Ajá. Ah, así les aparece este cuadro donde está el 100%. Sí, pero ya está bien. O sea, está el 100%. Está el 100%. Ajá. Pues no, a mí a veces, a mí no me aparece así, pero como que a veces se comprime. Aprobado, dice. Pero, vaya, pero lo que pasa es, mi pregunta es eso, de que el color de la barra es total. Ajá. Así da, de dos colores, de un color de, sí, da más fuerte en medio, y eso es así, así lo da. Ándale. No está preocupado. Pero lo importante es que, si ves, tienes el 100% y cada actividad ha sido completada en un 100%. Ajá, pues sí, ya. Thank you, María. De acuerdo. Pero esto lo van a mandar, eh, o solamente. Ah, ya están mandando los certificados. Pues eso es lo que me preguntaba yo. Yo digo que sí. Porque tú y yo ahí está Mario Rodolfo Guerrero, ¿no? Ajá. Ajá. Yo no he visto el mío. ¿Y dónde lo he visto? Es que, a mí me apareció, aquí, donde dice, tu certificado está disponible, ver certificado, presiono ahí. Ah, pues yo no presioné, ajá. Es cierto, pero sí me decía a mí también, pero no vi el certificado. Ah. Primero decía, solicitar, solicitar tu certificado. Después, cuando lo solicité, ya me apareció así. Ah, ya, ya. Ah, ya decía todas las tareas completas. Ya yo terminé el examen. Ah, ok. Quiero ver, solo sostenía, equivocado que no lo agarraba. Pero fíjese que en la sección 4, 4.11. Ahí tengo, tengo problema. Yo no sé, yo lo había hecho, pero no sé por qué no me... A ver si no es la misma que tengo yo. Estoy escuchada con eso. Ahorita. Está bien lento el internet. Creo que es la plataforma, porque a mí también, hasta ahorita me va cargando. En, en, en... Todas las tengo malas. Ah. Todas las tengo malas. Ah, ya vamos. Solo la primera no. I'm wearing. Wearing. Yo tengo una mala. Tengo una mala. Va. Ok, ahí está. La primera, I'm wearing. Esa está la tiene buena. Y la otra, is wearing. Esa no, esa no me, esa no me, intenté, pero no me... Por más que le hice, me salió mala. Sí. Y, ¿y cuáles tiene correctas? Todas las demás, menos esa. Ah, y esta que no me... Are not... Ah. Creo que estas me las mandaron. Vaya. Esta, la segunda la tiene mala. Sí. Sí. Va. ¿La tercera? También. ¿Ah? Sí. Va, la tercera. La dos, is wearing. Are not wearing. Sí. Are not wearing. Wearing. La primera en la que estamos mandando. Y la tercera. La tercera, ajá. It's wearing. Ajá. It is wearing. La tres y la... Ah, it's not. Yeah. It's not wearing. ¿Ya se volvió? 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 No me agarro la tres. La tres. Ajá. Ah, es por el apóstrofe. Ay, sí, ya vi. Ajá. Le voy a poner separado mejor. Is, is not. Es la misma. Ajá. Ajá. A ver si así... Ay, no. No me lo agarro. Yo, yo lo que hice, pues, me fui aquí a una máquina. Aquí en la máquina. Y agregué... El apóstrofe. Ah, lo que dije una vez pasada que lo copiaron. Ajá. Yo lo inserté en el símbolo. Aquí estaba. Entonces, yo lo que hago es que copio esto. Y lo pego allá. Y ahí, ya lo tenemos. Yo así lo he hecho. Para evitar problemas al momento de hacer eso. Y ahí, en la siguiente, en la cuatro, he's awareing. He's awareing. He's awareing. En esta, en esta, en esta otra. De Shebook. Es are not. Are not, pero quizás es contractado. Aren't. Y quitamos este. Vamos a ver. No me sale. Ay, a ver. Ay, no me desespero la vez pasada. No, no, pues no. Pero are not es. Yo lo puse aquí. Yo le he hecho aquí de todas maneras. Are not. Según me dijeron, era are not. Pero no me lo aceptó. Are not wearing. A mí ni la tres, ni la cuatro. Ni la, ni la, la tres. Tres. Ni, ni una, la cuatro, la de en medio. No me lo aceptó. La cuatro, la de en medio. Donde dice brown shirt. Brown shirt. Brown shirt, ¿cuál es? La tres. Brown shirt, ¿is a wearing? Es wearing. ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo aceptó. Sí. Donde dice, atai today. But he, atai today. Ese no me lo dio. But he, esta. Ajá. Las que sigue. Esta. La tres. La tres. But he, atai today. Esta es la que lleva el apóstrofe. Ah, pues es la que no me agarra. ¿Eh? 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 Ya lo encontré el apóstrofe. Ah, va. Entonces, en Chibut es Arnot. Ah, Arna 4. ¿La 4? Arnaway. Pero esa no me la sé conmigo. Yo sé que así es. Pero no me lo aceptó. ¿Sería contractado? Ya lo puse contractado y no me lo aceptó. Y no sé. Y a mí me lo mandaron que así era. ¿Contractado cómo sería? Arendt, ¿verdad? Arendt. Así como le dicen. En vez de la O lleva Arendt. Pero tendría que ser lo mismo el... Hola, profesor. Estamos terminados. El examen. No lo hicimos. Ah, sorry. ¿Estás terminados con todo? ¿Plataforma? I have the certificate. Ah, ok. Pues los voy a poner a George. Lo voy a poner en el 2. Para que le ayude a Adriana. ¿O le ayudo yo a Adriana? Ah, ok. Bueno, ya puse a George ahí. Apuesto a George lo voy a poner en la 1. Para que le ayude a Clelia. Y Yolanda que le ayude a Adriana en la 2. Ok. Ahí está. Vaya, sí, porque me mandaron, me dieron un código de gestión también que iban a llegar y no llegaron. Entonces, no sé qué está pasando. Porque sí, el servicio ha desmejorado bastante. Bueno, me avisa cuando tenga donde anotar. Vaya, ahorita. ¿Es MR Guerrero? MM Guerrero. Dos M. No, MR. MR Guerrero. Guerrero. Ajá. Arroba proyectos. Proyectos. Punto con punto sv. Punto con punto sv. Muy bien. Me manda el anexo de la cuenta del servicio para hacerle una revisada y poder escalarlo. Cuando tú dices el anexo, ¿a qué te refieres? ¿El recibo? La cuenta de facturación. Ajá, la factura. Correcto. Correcto. Sí, porque yo creería que si se está cayendo el internet debe haber alguna, no sé, alguna interferencia o algo. Pero en ocasiones más que todo se da por saturación. Por saturación o el equipo es el que esté... Ah, puede ser que el equipo está ya muy deteriorado. Ajá, correcto. Está obteniendo bastante ruido, entonces eso hace que o el cableado también es el que presenta. Es que eso me dijeron la vez pasada que lo... Porque el técnico hizo una verificación y me dijo que se escuchaba mucho ruido. Entonces me dijo, le voy a dejar a alguien para que, o le voy a dejar para que alguien lo vaya a ver, pero no llegaron. Entonces, este, a saber qué estará pasando. Pero sí tiene ruido, según me dijeron. Ajá, ha de tener algún cableado de los que vienen desde el poste al servicio, ha de tener algún doblez. Probablemente. Y eso es lo que ocasiona los ruidos en el servicio. Es muy probable. Entonces, mándeme ese dato mañana y voy a ver si le tengo alguna respuesta. Voy a ver si mañana, porque no sé si voy a la oficina, pero si no es lunes a más tardar. Ah, va, perfecto. Bueno, entonces... Bueno, un gusto, Mario. Gracias, igual. Ya casi se nos llegó la salida. Ah, sí, ella bien rápido pasó esta hora. Yo no siento esta hora realmente. Porque se va súper rápido. Y cuando uno está en el trabajo, sigue bien, bien lento el tiempo. Sí, sí, a veces se siente lento. Pero cuando es atención al cliente, ah, bueno, lo que pasa es que depende, vea. Depende. Sí, porque a veces que me imagino que no se siente el tiempo, pero a veces depende del cliente también. Que le toque a uno. Bueno, fíjense que en el, bueno, en la empresa, en la compañía, ahí sí se siente una eternidad. Ah, de verdad. Porque como es llamada tras llamada, llamada tras llamada, y eso es lo complicado. Que hay veces que el cliente lo termina, bueno, la mayoría, ¿verdad? Lo ultraja a uno y quiera ser uno, uno se molesta, ¿verdad? Ah, pues sí. Pero no tiene que salirse de los estribos, como dicen. Entonces, y se termina la llamada y al ratito le cae la otra llamada. Entonces es como que uno tiene que hacer un borrón y cuenta nueva a cada ratito. No da tiempo de respirar. De desahogo. No, y la verdad que, la verdad que es bien complicado, porque uno de cliente quisiera que le rompieran las cosas. Y yo a veces entiendo, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo como clienta, yo quiero que me resuelves la persona. Me dices, sí, 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 no se preocupe, tal cosa. Por ejemplo, a veces con los bancos, los bancos a veces también tienen sus, y la gente, pues sí, ¿verdad? Tiene toda la razón de, pero uno quiere que le resuelvan su problema, pues. Y a veces el problema es que. Bueno, cuando yo estaba. Dime. Cuando yo estaba en atención al cliente, porque pasé ocho meses en el área de atención al cliente y soporte. Sí, yo tenía bastantes casos bien complicados con los clientes. Y había casos que uno, o sea, uno los tiene que escalar con otra área, ¿verdad? Pero todo es interno. Pero el cliente quería que yo le resolviera en el instante. Y él me decía, por eso yo estoy llamando atención al cliente. Vos sos de atención al cliente, resólveme. Quien resuelve es atención al cliente. O no sos de atención al cliente. Entonces, y uno con ganas de decirle, sí, pero no tengo una bolita de cristal para solventar. No, y lo que pasa es que a veces también tienes que, hay cosas que no están al alcance de ustedes. Y no, o sea, uno trata de entenderlo, pero en el momento uno quisiera que lo resolvieran, ¿verdad? Pero no todos son iguales de ustedes, porque no todos entienden ese punto. Que no todo se puede resolver a la brevedad posible. O sea, nosotros, de hecho, ese es uno de los puntos de, o sea, de calidad de nosotros. A nosotros nos miden por eso, el tiempo en respuesta al cliente, el tiempo en resolución al cliente. Entonces, pero no siempre se puede lograr una gestión efectiva en tres minutos, cinco minutos máximo. Hay cuestiones que se tardan bastante, o sea, por ejemplo, resolver facturas, una orden de visita técnica. ¿Por qué? Porque hay veces que son las zonas las que se caen. Entonces, por ejemplo, una vez tuve un caso de que yo le, o sea, le agendaron la orden y cuando los técnicos iban a verificarle la orden, resulta que la zona había tenido un percance, un carro había chocado con unos postes y fregó toda la zona. Entonces, era una zona caída. Cuando es así, los técnicos rechazan la orden, porque no pueden ir a trabajar, porque no hay señal, ¿verdad? Entonces, así van a ir. Entonces, rechazan la orden y empezó al cartón. Yo cuando alguien me dice, mire, le voy a revisar, voy a ver y me dice, por ejemplo, me dice, sí, hay un ruido, debe haber alguna interferencia o algo así. Yo los entiendo, pues, entonces le digo, mándeme a alguien, pues, ¿verdad? O sea, porque ahí ya no es culpa de ustedes, sino que tiene que ser, pues, hay situaciones que no son ajenas a que uno las pueda resolver. Correcto. Entonces, pero sí, me tocaron bastantes casos complicados. Había unos que sí, el cliente tenía la razón y había otros que no. Entonces, pero sí, trabajar así para compañías así es bien, bien tedioso. Y todos los días, ¿verdad? Con problemas distintos. Correcto. Sí, la verdad es que es un poco cansado y estresante, digo yo. Imagínense, mañana, por ejemplo, mañana tengo que llegar y a lo más que llegue tengo que ver unos casos de unos clientes que tienen problemas con el servicio y prácticamente a veces los problemas se dan por falta de pago. Entonces, y tengo que encontrar una manera amable de decirle, tiene que pagar para que el servicio se le restablezca. Entonces, porque hay clientes que hasta, vaya hasta por lo que dijo el presidente, que todavía están abogando eso de que el presidente dijo que no se iba a pagar. Entonces, en el tiempo de la pandemia. Pero es que no fue, eso no fue lo que dijo el presidente. Lo que pasa es que no lo lograron entender. O lo entienden, lo traducen a su conveniencia. Sí, por ejemplo, mucha gente que vivía aquí donde yo vivo dijeron, ah, bueno, como el presidente nos ha dado tres meses, o sea, diferir una factura no es lo conveniente. Si uno tiene dinero, es mejor pagarlo. Correcto. Pero después se acumula el gasto. Porque imagínese, vaya, ese, ese es uno de los problemas que me está tocando resolverle a los clientes. Un ejemplo, el cliente pagaba 50 dólares por factura. No pagó cuatro facturas, se le hacen 200 dólares en acumulación de deuda. Esos 200 dólares se tienen que dividir en los 18, 24 meses. ¿Cuántos meses dejaron? 12, vean. Están entre 12 a 24 meses. Entonces, cuando el cliente ve que le llega una factura que de 53 dólares, reclama. Entonces, y cuando uno le dice, ah, sí, lo que pasa es que se le está haciendo, se le está generando el cargo por el... Complementario. Ajá, este, pero nosotros lo catalogamos como financiamiento de deuda. ¿Cuál deuda si yo no tengo deuda? Y cuando uno le dice, ay, usted pagó la factura hace un tiempo de pandemia. Es que el presidente dijo que no pagara. Entonces, es de estar peleando con el cliente diciéndole que no, que... Además, hasta de memoria me aprendí el decreto, pues, baboso ese que era el decreto 601. Entonces, y estar explicando todo eso. Y a cada ratito, a veces que me llegan hasta 20 casos de la misma dificultad. Entonces, estarle diciendo lo mismo a los 20 clientes. A veces quisiera conectarlos a todos en una conferencia, ¿verdad? A decirle, miren, ustedes tienen que pagar. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que esa es la cuestión que la gente... All right, all right, ladies and gentlemen. Time's up, time's up. Vamos a finalizar. Quiero que sepan que siempre pueden comunicarse conmigo. Digamos, si no me toca con ustedes en el próximo módulo, ustedes siempre tienen mi contacto directo. All right, ese número de WhatsApp, ese es mi número. So, si ustedes están en otro grupo o si ustedes le pidieron ayuda al teacher y no les ayudó, ustedes tienen toda la libertad de acercarse a mí. All right, solo me sirven. Y yo con mucho gusto les voy a apoyar. All right, no solamente soy su teacher, soy también su amigo. Gracias. Thank you, teacher. All right, guys. Thank you, teacher. All right. Take care. See you later. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.